Bueno, bueno, mi nombre es Nerd, estamos jugando Crysis. Estamos aquí en este cementerio que hemos dejado en el capítulo anterior. Creo que hay un enemigo ahí abajo. Oh. Llegó corriendo. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste algo? Y... Hasta mañana. Uy, se vino con escopeta esa escopeta. Hayan un montón. A ver qué hay por acá. Debo raro por allá. Oh, no. Stunker de completo. Ok. Si vamos hasta aquí. Debo raro por acá. Parece que el KPA ha establecido un cuartel general en el ayuntamiento junto a la escuela. Si. Reconoce el edificio y busca cualquier señal del paradero del contacto. ¿Eso es? ¿Qué raro el mapa? Energía crítica. Vamos a revisar antes de ir para allá. Vamos a revisar el que es esto. ¿A dónde nos lleva este camino? Hubo algo raro acá. Tenemos una mariposa. Camuflaje activado. Tal vez nos ayuda esto tácticamente. Ok. A ver por acá. No. Ah, puede ser. Nos está llevando por la dirección donde está el ayuntamiento. Camuflaje activado. Así que puede ser. Camuflaje activado. Que nos sirva. En cambio nos sube aquí. Bien. Vamos por acá. Energía crítica. Blindaje máximo. Espero que no venga nadie. Camuflaje activado. Ok. ¿Qué tenemos por acá? Oh, no. Esto es una patrulla completa. ¡Uh! Camuflaje activado. ¿Ah, si viene por acá? No. Ahí está. Nos vamos marcando. Bien. Energía crítica. Vamos por el ayuntamiento. Suerte que no me vieron. Hay que ir por acá. Ok. ¿Qué tenemos acá? Este va a un camino. Y por acá nosotros tenemos que ir. Ah, está. ¿Hay un puente acá? Debe haber un puente un poquito más adelante. No me deja. Blindaje máximo. Camuflaje activado. A ver. Ahí está el puente. Este es el puente que se ve en el mapa. Ok. Vamos a tener que eliminar a estos primero, me parece. Blindaje máximo. Vamos a buscarlos. Camuflaje activado. Están haciendo como un camino. Ah, esto debe desembocar también en el puente. Blindaje máximo. Están por allá. Sí, es un camino alterno al puente. Camuflaje activado. Ok, por allá. No, para abajo. Ah, se fueron por esta ruta secundaria. Blindaje máximo. Voy a andar por acá cerca. Camuflaje activado. ¿Dónde? Ah, ya están. Ok. Bajemos acá. Recarguemos traje. Están haciendo patrullaje. Eso es lo que están haciendo. Camuflaje activado. Dijo que me infiltra, ¿no? ¿Encuentra Ren? Ah, este con el puesto de comunicaciones. Me imagino que ese era el lugar anterior que hicimos nosotros. Blindaje máximo. Voy a cortar camino por acá. Camuflaje activado. Igual me imagino que va a haber un montón de enemigos. Del otro lado. Ahí están. Hubiera sido interesante haberlos asesinado arriba de la montaña. Es un pelotón completo. Ya que... No ha... ¿Qué están haciendo? Volar los surtidores de esa gasolinera sería una bonita distracción. Gasolinera. ¿Dónde? Ah, ahí está la gasolinera. Los surtidores son los que están allá atrás. Ok. Energía crítica. Sí, distracción. Está muy lindo, pero no. ¿Este me llegó? No. Esos surtidores, debe decir. Camuflaje activado. ¿Qué fue eso? Bien, vamos primero con el pelotón que estaba acá arriba. Energía crítica. Vamos a buscarlos rápido. Ok, por aquí. Muy bien. Allá los viven en un mapa. Están dando toda la vuelta. Solamente después de subir por el camino. Ok. Acá estamos bastante bien. ¿No? Los que hicieron buscar y me vieron ellos. Ok. Acá vienen los muchachos. Lo que pasa es que escopeta va a ser mejor. Wow, son un montón. ¡Sepertito el objetivo! ¡Tardo americano! Sí, sí, sí. Creo que no se hacen cuenta que estoy atrás. Y... Acá podemos ya morir. ¡Sepertito contacto! ¡Paren, paren, paren! ¡No! ¡No, no quiero morir! ¡Aaah! ¡Me queda muy poca vida! ¡Qué blindaje máximo! ¡Ay, ay, ay! Uh, qué ametralladora de escopeta que es esto. Muy cerca, ¿eh? Lo que pasa es que no quedó nadie. ¡LOR! ¡WAAA! ¡Oh, oh! ¡Mmm! Eso no suena muy bien. Ametralladora. Escopeta. Ametralladora. Escopeta concreto. Bien, tenemos todo. Ah, no. Nos faltan un par de cartuchos. Y... Arma. Bien. Vámonos de aquí. No fue tan limpio como esperaba, pero... ¡Uh! Pero sí. Creo que a la vez la escopeta hace demasiado efectos en el juego y... Laguea un poco... Baja un poco los framerates. Blindaje máximo. Supongo que por acá no debe venir nadie. ¡Velocidad máxima! ¡Energía crítica! Bueno, bajemos por este lugar que me gustó. Blindaje máximo. A ver. Vamos a ver un poquito. Me gustaría infiltrarme por acá. Ahí. Y ahí después vemos el resto. Pero no, por supuesto, ir por el lugar principal porque... Es por donde me están esperando, así que... ¡Camuflaje activado! Ya perdí 20%. A ver. Me equivoqué. En vez de caminar, corré. Camuflaje activado. Ok. Vamos con un poco de cuidado. Bueno, voy a aprovechar este lugar que es bastante bajo. Para recargar. Blindaje máximo. No esperaba gastar el 50% hasta acá. Ok. Vamos. Camuflaje activado. Nadie viene por acá, ¿no? No. Bien. Excelente. Creo que estamos bien como para caminar un poco. Energía crítica. Ok. Corre ahí. Vamos. Camuflaje activado. A ver si hay alguien por acá. No, escopeta no. Ametrallador. Ametrallador. Esa escopeta es un... Es un ametrallador hecha escopeta. Es para rapidísimo. Nadie por aquí. Bien. Otro modo de blindaje. Y nos vamos a meter en ese lugar. Y después vamos a rodear. Camuflaje activado. Ok. Vamos. Fua. Eso consumió bastante energía. Energía crítica. Sí, ya lo sé. Blindaje máximo. Espero que esto sea suficiente cobertura. Bien. Camuflaje activado. Permiso. ¿Hay alguien en casa? No. Blindaje máximo. Nadie va por acá, ¿no? Hay una ametralladora, pero no veo a nadie usándola. Camuflaje activado. ¿Por acá hay algo raro? No. Vamos a revisar otra vez. Sí. Muy lejos por ahí, ¿no? Blindaje máximo. Vamos a ver si podemos... 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 Eh... Camuflaje activado. Encargarnos de esto de aquí. Oh, oh. Ah, esa no me la esperaba, ¿eh? ¿Era un campo minado? Oh, no. Acá arriba están los de... Acá deben estar los de... Vamos a agarrarlos acá. Camuflaje activado. Y... Ya, aquí están. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Blindaje máximo. Por ampar. Bien, ese... Ese murió. Siguientes. Bien, ¿alguien más? ¿Por este lado alguien? No. No los veo. Y es un problema. ¿Dónde están? Sí, has perdido porque... Fuiste por algo equivocado. Camuflaje activado. Lo veo. ¡Desta alberga! ¡Seguid buscando! ¡No! ¡Blob! 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 Ahora se lo agarra a acá. Camuflaje activado. Blindaje máximo. ¡Ahí está! ¡No! ¡Eso no! ¡Camuflaje! ¡Qué dije me pone opciones de arma! Camuflaje activado. Se va a agarrarlo por acá. Acá viene. Blindaje máximo. ¡No! Creo que son todos. Este, escopeta, no, escopeta, no, bajo en ametralladora, bajo no, pero... Creo que había un par de muertos más por acá. No, son estos, por lo menos esta vez no sonó la sirena. Había uno acá, escopeta, bueno, estas son todas las ametralladoras que creo que hay, sigamos nuestro camino, bajemos acá, lo bueno de volver a hacer una parte es que sabemos que todo esto no hay nadie. ¿Dónde estaba la bajada? No, sí, acá. Camuflaje activado. Ok, y... Bueno, me voy a tratar de volver al lugar donde estábamos, yo no puedo creer que me comiera todo el campo dominado. Ahí está. Bueno, menos mal, recién me acaban de aniquilar. Ok, sigamos. Camuflaje activado. Vamos hasta aquí nomás. Blindaje máximo. Wow. Cualquiera de ese puente me puede ver. Camuflaje activado. Crucemos. Vamos aquí abajo. Blindaje máximo. Ok, sigamos. Camuflaje activado. Ahí está. Ahí está. Peligro, mina. Yo voy y cruzo caminando. Como si no pasara nada. Blindaje máximo. No, yo no quiero esto. Ahí está. Ok. Camuflaje activado. Nada por aquí. ¿Y qué tenemos por acá? Nada. Peligro, mina. Uh. Lo que pasa es que... Vamos a tener que elegir una alternativa porque está todo minado. Tenemos una misilera. Eso es bueno. Peligro, minado. Vamos por acá. Igual acá va a ser un problema. Primero el de la metrallada es el primero que hay que eliminar. Vamos a tratar de llegar lo más cerca posible. Vamos a desparar desde acá. Bueno, este va a ser nuestro lugar de ataque. Uh. Son dos. Bueno, uno no va a estar más. El otro... Ahí está. Dos. Camuflaje activado. Jejeje. Se enojan porque los voy matando. Nomad, estoy en la aldea. Espero confirmación sobre posición del rehén. Sí, sí, estoy en eso. Sí, sí, estoy en eso. No, no puedo... Pero ni una mala de pez. ¡Noooo! ¡Fuerza máxima! Oh, por dios. Vino uno por atrás. No lo había visto. Vamos, adelante. No, espera que acercara un poco más la vida. Fuego de cobertura. ¿Dónde está? Blindaje máximo. Fuerza máxima. ¡Más! ¡Más! No lo hué. ¡Más! ¡Más! Blindaje máximo. ¡Fuerza máxima! Eso lo maté. Tengo un problema. Tengo muchos alrededor mío. Oh por dios. Vamonos de aquí. Vamonos de acá. Cargate. Fuah, todavía me están disparando. Ah, bueno. Disparan lejos. Camuflaje activado. Espero que ya me nazca. ¿Me siguió alguien? Fuah. No parece que hay alguien por acá. Blindaje máximo. Por suerte hemos salido así. Sin morir. A ver. No, no hay nadie por acá. Pero el de la ametralladora me tiene visto. Blindaje máximo. Bueno. Ahí me vienen a buscar. El de la ametralladora está puesto en su lugar. Blindaje activado. Blindaje máximo. Bien. Amuflaje activado. Bueno. Vamos a pensar un poco. Tengo uno que está re cerca. Está. Pero aquí no más. Tiene que estar acá. Blindaje máximo. Al lado tiene que estar. Ahí. Ahí debe estar. Ahí abajo. Camuflaje activado. Bien. Vamos a hacer una cosa. Él me dijo que destruya. Son un montón. Bueno. Esto va a tener que tomarse unas medidas un poco más severas. Ahora sí. Y. 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 Fuego. Wow. No le gustó. Camuflaje máximo. Camuflaje activado. No le gustó a mi regalo. 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 Va a cambiar la posición. Porque ahí. Llueve balas. Blindaje máximo. Hice algo con todo eso. Disparé sin sentido. Voy a disparar uno más. Y fuego. Y fuego. Y fuego. Hice algo eso. Seee. Se murieron la mitad. Ok. Ahora. Creo que estamos un poco mejor. Para atacar. Acá vienen los muchachos. Y. Vamos a ponernos aquí. Blindaje máximo. Bueno. Y. Vamos a ver si podemos pegarle desde acá un poco. A ver si los atraemos con eso. Hay uno que anda por acá. Y están todos ahí. Energía crítica. Ahora vamos a ir por abajo. Vamos a cruzar por abajo del puente. Espero que no esté minado. Estamos rechazado. Jajaja. Jajaja. Bien. Nos estáis haciendo que nos vaya a poner una carga. Adá, lo vamos a recargar. Un poco de blindaje, creo que nadie me ve Vamos Acá hay otra rampa para subir Espero que de nuevo que no esté minado esto Aunque yo creo que sí Sí Todas esas vallas Significa minas aquí Esa fue buena No pueden decir que no Ok Tenemos 48% Y ese es el que más me preocupa No le gusta que dispara a la gente Camuflaje activado No, 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 me revale No, granada no Por acá si puedo Matar un par más A ver estos Bien No, no, no Ese diametrallero va a ser el siguiente a morir Bien Se calmó Ahí está el diametrallador A ver Perfecto Oh no Paren de agarrar ametralladora 54 balas de ametralladora Voy a tener que buscar bastante Por esto es que me gusta tener muchas municiones Vamos a matar al que está en la ametralladora Energía crítica No le maté Se fue de la ametralladora Dejó una ametralladora para mí Con pistola No es muy inteligente No Oh no Basta No No Qué lástima Creo que recargo más cerca ¿No? Guardo Y... Nomad, estoy en la aldea Oh no ¿Será que el camino está minado? Yo me estoy confundido me parece Recién me venía en el camino Me parece que es camino minado Nomad, estoy en la aldea Espero confirmación sobreposición del rehén ¿Dónde me deja el saber? El save Veo algo Veo algo Veo algo, dice Oh no Oh, me están destruyendo el lugar Ok, vámonos Vamos a cruzar a otro lado Dejame pasar No No, voy a morir Bueno Esta vez Estamos recargando Varias veces 3, 2, 1 Y... Volvemos a la acción Nomad, estoy en la aldea Espero confirmación sobreposición del rehén Tal vez me conviene Cruzar hasta lo más atrás posible Necesito fuego de cobertura Sí, ya sé Yo tengo el 16% Y me van a hacer sushi No Me voy aquí adentro Déjeme Deje de disparar Ah Eso Ah, dispararon en los tanques Bueno Ya sé qué hacer Nomad, estoy en la aldea Espero confirmación sobreposición del rehén Vámonos de acá Vámonos de acá Gracias a que no le pegué bien la primera vez Pero vamos a hacerse al revés Vámonos de acá Y disparamos un misil hasta atrás Nomad, estoy en la aldea Espero confirmación sobreposición del rehén ¡Muere como un paro! Blindaje máximo Bueno, ya está Bueno, vayamos Vayamos a hacer nuestro plan Blindaje máximo Vamos a esperar un segundo A que se recargue Vamos a disparar un misil Hasta atrás Eso se refería Al final Para ser más fácil De lo que esperaba Ok, allá atrás Blindaje máximo Excelente Camuflaje activado Vuelo a la aldea máximo Buenísimo, uno menos Esta vez me pasa que sí Me parece que quedamos bastante mal Después de esta No hay nadie Las torretas Disparo Eso está Bien Ahora es nuestro momento de actuar Blindaje máximo Vamos Corriendo ¡Velocidad máxima! ¡Shh! ¡Prepare! 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 No lo puedo creer Nomad, estoy en la aldea Espero confirmación sobre posición del rehén Si, yo espero no morir De esta forma Velocidad máxima Vamos a probar una vez más Si no terminamos el capitulo acá y seguimos en el siguiente Bien Camuflaje activado Bien, podemos ir por acá A ver, vamos a ver Dios Este señor se va ¿Hay mas? más. No me puedo pegar, también están muy lejos. Tengo que aprovechar ahora, que están... Vamos caminando. Oh no, somos un montón. Claro, esta es la distracción que decía Psycho. A ver si los puedo pegar un poco más, tengo que bajar un poco más. Uh, ese murió. ¿Hay más? Sí. Lo maté. Bien, ya van dos. Ok. Ahí hay otro. Y... Muerto. Vamos. Muerto. Deberíamos no tener ningún problema. Veo una marca más en el radar. No pienso salir ni un centímetro en ese camino. Ok. ¿Qué grito de cubrirme? Es como que hay varios, ¿no? Acá está el otro. No. No me puedo botar. Uh. Está acá. No, ese es el... Perfecto. Uh. Un momento de escopeta. Tiempo de escopeta. Tiempo de escopeta. ¡Uh! ¿Dónde está? Atrás. Ahí hay uno por allá. Bien. Ah, está. Mía. Esa es mía. Y... Camuflaje. Camuflaje. Bien. Vamos a agarrar un poco mientras tenemos un poco de energía. Porque después se complica. Ya hay otra metralladora. Voy a ir rápido a buscarla. Para no morir esas minas. Bien. Hemos recogido todo lo que necesitamos. Hay uno que está... Bien. Por acá. Ahí está. Ok. Uh. Sonó un montón. Ok. Se se metió ahí. Ah. Bueno. Se nos acabó el tiempo. Así que... Espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.